Sí, desgraciadamente sí, pero desgraciadamente también te digo que es difícil que se le pueda dar seguimiento o que se le pueda apoyar porque muchas veces los papás prefieren ellos seguir el curso por otro lado y lo peor que nosotros hicimos una, empezamos a preguntar y lo que las mismas muchachitas refieren es que a veces por 50 pesos para poder comprar un cigarro de marihuana o algo, eso es lo peor. Entonces nosotros por eso en el instituto estamos organizando ahorita un taller que se llama Embarazos a Temprana Edad para apoyar un poquito también esto porque con esto de que ellas se prostituyen porque es prostitución, si están teniendo relaciones a cambio de algo pues es prostituirse y desgraciadamente a veces salen embarazadas y los niños ahí van quedándose con la abuelita o con la bisabuela, así de muchachitas que se salen y que los papás comprueban de que se van y se meten en casas que ellos saben que las prostituyen, yo creo que como unas 12 muchachitas si no más.